Llegó el día para todos Y ese día te llevó a ti Y aunque me quedé muy solo Aunque contigo me fui Nos hicimos una promesa de amor Aquel noviembre de hace tantos años Y pasamos muchos años de amor Ya no estás, pero te sigo amando Y los años hicieron del amor un tesoro Y sin fortuna fuimos ricos en te quiero Nos hicimos uno del otro prisionero En una prisión de amor sin carcelero Y llegó el día para todos Y ese día se te llevó a ti Y aunque me quedé muy solo Aunque contigo me fui Nos hicimos una promesa de amor Acá en noviembre de hace tantos años Y pasamos muchos años de amor Ya no estás, pero te sigo amando Aquel ramo de flores Que nos prepararon Aún está en mi mente No se ha marchitado No se ha marchitado Las flores son mis pensamientos Los pétalos son los recuerdos Los pétalos son los que quedaron Y llegó el día para todos Y ese día se te llevó a ti Y aunque me quedé muy solo Aunque contigo me fui Aunque contigo me fui Y ese día se te llevó a ti Y ese día se te llevó a ti